Más mi mar, como costeñita soy Esta venta, ya quiero salir de esto Total, que me importan pesos más, pesos menos Tengo otras propiedades Pero yo no voy a permitir que este hombre lo tome de ingenuo ¿Quiere que ordene la saquen por la fuerza, Bella? No me llamo Bella Ah, no ¿Se atrevería a decir cómo dice que se llama? Por supuesto que sí No me llamo Bella Mi nombre es... María del Mar María del Mar Sí María del Mar Y soy tu hija, Gustavo Aldama Soy tu hija Papá Papá, contéstame Ay, que no le pase nada, Dios mío Papá Papá Mi hija Tú, mi hija ¿Qué pruebas tiene para decir algo así? Mi hija Mi hija Papá, ten valor Es necesario que te sobrepongas a esta revelación Yo soy la hija de Lupita Pérez La nieta de Don Pancho De Doña Cruz Pero es posible Sí, yo La pobre muchacha ignorante Que un día llegó a tu casa Llevada por la mano del destino Y tú me acogiste Y me amparaste Más que por lástima Porque una fuerza interna Te impulsó a hacerlo Por la fuerza de la sangre, papá ¿Qué dile pruebas, Gustavo? No te dejes engañar Las pruebas las tengo Aquí las traigo Lela, papá Es mi acta de nacimiento Aquí comprobarás que es verdad lo que te digo Que yo Soy tu hija, Marimar ¿Qué pasa? No No El